¡Retreat! ¡Retreat! ¡Ting is for the week! ¡Ataque! ¡I can't have you, comedies! Y me surgitan otras dudas Otros quizás, pero bueno, os pongo un contexto Esto es un comentario que hicieron En el vídeo de Youtube de cuando sacaron El Ayuntamiento 14, ¿vale? Creo que es Del nuevo escenario de Jungla y demás Que también venían con el nuevo Ayuntamiento, ¿vale? Todo esto iba un poco junto al mismo pack Esa actualización que tuvimos en primavera Si no me equivoco, y el comentario decía El almacén de Ayuntamiento 23 Tiene patas y se escapará Que era un comentario súper irónico Súper gracioso, ¿verdad? Porque decir, ostras, cada nivel añadís una cosa Los constructores ahora defienden ¿Vale? Cosas así Pues en esa misma línea, pues añadieron esto Y la verdad que está muy curioso Y es que a Clash of Clans este comentario le ha encantado Porque han hecho aquí una animación Y decían, inspirado por el jefe Raúl Rosario Ayuntamiento nivel 23 Los almacenes tienen patas Y saldrán corriendo Bueno, y aquí os pongo el vídeo para que veáis Que dura pocos segunditos, pero es muy gracioso Y es que esto a mí me ha llamado mucho la atención El hecho de que de un simple comentario De una simple idea Que era de coña realmente Hayan incluso hecho esta animación ¿Vale? Este vídeo animado Haciendo eso mismo, ¿no? Que los duendes van como a atacar al almacén De oro Y el almacén dice Oye, oye, oye Y se coge Se arromanga las faldas Y sale con las piernas ahí Huyendo de los duendes Y es que esto me recuerda Al puro Clash of Ramas Si os recordáis Las animaciones que habían de Clash of Clans Que eran de los dibujantes De los Simpsons Si no me equivoco O del guionista de los Simpsons Algo así No recuerdo exactamente este dato Ya lo buscaré Pero es que eran vídeos muy graciosos Y que la comunidad Lo ha pedido desde hace mucho tiempo Que demos Clash of Ramas Que demos Clash of Ramas Nos encantaba Y la verdad que era muy divertido Y gracioso Y entonces Esto me trae esta duda Quizás esto sea un pequeño guiño Diciendo ¿Vais a volver a tener Clash a Ramas? Fijándome en la forma de dibujar De esta animación Y de la saga de Clash of Ramas Este Pues no es la misma No es el mismo estilo de dibujo ¿Vale? Es diferente Entonces yo confirmaría Que no son los mismos dibujantes Que hicieron Clash of Ramas Los que han hecho esto O esa es la sensación Que a mí me da Sí que me gustaría Que volviese esa saga La verdad que era Muy muy bonita Muy divertida Y yo sé que la comunidad Lo quiere Y ahora os quiero hablar De un aspecto más psicológico De un poquito De donde nacen las ideas Porque como habéis visto Incluso un simple comentario En YouTube Puede generar Una semilla De una idea Dentro de la cabeza ¿Vale? Y sí Ahora han puesto Esta animación Que está muy graciosa Pero quizás Esto pueda ser Una futura idea Para Clash of Clans Quizás haya algún Edificio Defensa Lo que sea Que pueda tener Cierta movilidad Para defenderse El juego En cada ayuntamiento Nos busca sorprender Con algo nuevo Sabemos que van a haber Más ayuntamientos ¿Vale? Y que los anteriores Van a ser más rápidos De subir La dinámica Es esa Y es lo que quiere la gente La gente quiere cosas nuevas Esto puede ser algo nuevo Que tengamos dentro del juego En un futuro La idea ya está sembrada Es como la peli de origen ¿Habéis visto la peli de origen? Ya lo he visto antes Hace muchos muchos años Pertenecía a un hombre Al que conocí en un sueño Que apenas recuerdo A un hombre Poseído por unas ideas Radicales ¿Cuál es el parásito Más resistente? ¿Una bacteria? ¿Un virus? ¿Una lombriz intestinal? Lo que el señor Coop Intenta decir Una idea Resistente Muy contagiosa Una vez que una idea Se ha apoderado del cerebro Es casi imposible Erradicarla A mí me gusta bastante Por eso mismo Porque Entran dentro De los sueños Incluso en varias capas De profundidad Dentro del sueño Y el título de origen Viene refiriéndose a eso A la idea original Que pueden llegar a implantar Dentro del subconsciente De la persona Hasta convertirse En una idea real De esa misma persona Pues quizás Este comentario Haya sido Un punto de origen De una futura idea De una futura actualización Os dejo ahí Mis ideas Mis locuras Me gustaría que hablaseis En comentarios Que os parece esto Si creéis Que esto es la semilla De una futura idea De una futura actualización Si creéis Que sería una locura total Que tuviera cierta movilidad Algún edificio Para defenderse Ya no digo Que el TH coja Y se vaya fuera De la aldea Para que no lo destruyas Pero no sé Un cañón de defensa Que de repente Le salgan ruedas Y se vaya retrocediendo Cada vez que ataque Como un retroceso Algo así No sé Me gustaría saber Vuestras ideas Porque me encanta Este tema Y quiero compartirlo Con todos vosotros Y hablando de locura Habéis visto La locura de ataques Que tiene este vídeo En serio Miradlos Ataques que son 26 Valkirias De TH14 En competitivo Me estoy refiriendo Otro de 20 Cazadoras Otro de 60 Esbirros La verdad Que si no lo habéis visto Lo tenéis que ver Os lo dejo en etiqueta En la descripción Como siempre Así que Noviembre Noviembre Os voy leyendo Nos vemos en el próximo vídeo Y os deseo a todos Mucha suerte En los ataques